Hola, hola, bienvenidos. ¿Qué onda, chamacos? Hoy les traigo un unboxing y les voy a mostrar unos shakers que me acaban de llegar. Que estos son centros de moños, están padrísimos. Y hay una tienda que me los envió. Esta tienda ya tiene ratito que yo la sigo y ando viendo qué onda con sus ventas y todo el rollo. Y sácalas que me contactan y me dicen quiero que cheques. Así que hoy vamos a checar su calidad. Ya me irán diciendo ustedes qué rollo. Vamos, aquí tengo la cajita. Ya la abrí porque luego vienen bien selladas estas cajas. Parece que les ponen tinta mágica. Esto que viene aquí. A ver, esas motos siempre están importantes. Siempre lo quebro. A ver, dice. Gracias por su compra, esperamos que sea de su agrado. Y esta le envía a Ali Creaciones con estilo y sus datos. Bueno, vamos a ver qué rollo con este mundo de shakers. Está bien padre. Vean qué bonitos. Este es de la patita Daisy. Este es de las chicas súper poderosas. Y lo que ella me comenta, que ella te puede elaborar cualquier estilo de shakers. Y veo que tiene madera. Ok. Yo pensé que nada más era como foamy. Pero no. Ahí pueden ver ustedes que trae la base de madera. No manchen. Esta cañona trae la base de madera. O sea, que viene bien sellado. Y ella trabaja por mayoreo y menudeo. ¿Por qué? Porque me dice que son fabricantes. Entonces me dicen que ellos son fabricantes. O sea, el modelo que tú le mandes, te lo pueden realizar. A tu gusto y estilo. Y a lo que veo, sí trae lo que es la base de madera. Lo cual está súper bien. Y la calidad de la impresión es como resina plana. No es papel. Ay, Dios mío. ¿Cómo es que hacen esto? ¿Quién sabe cómo lo hagan? Pero vean los detalles también padrísimos. Ay, no. Qué chulada. Vean este del Baby Yoda. Qué bonito está. Tienen básicamente de todo lo que tú quieras mandar a encargar. Y este es de Among Us. Este es de Among Us. A ver. Tiene dos. Están bonitos. Y aparte que vienen rellenitos. Estos, vean. Por detrás vienen súper lisos. Y se utilizan básicamente para hacer, para decorar moños. Para los centros de moños. Aunque si quieres también los puedes hacer llaveros. Aunque le metas, le metas por ahí una, una armellita. Vean. Este es de Stitch. Está padrísimo. Sí. Vean el detalle de Pinocho. Estos son de Frida. De marca. De la Virgencita. A ver. Estos también son de marca. Vean qué bonitos están. Qué bonito material trabaja. La verdad se me vienen bastantes ideas para elaborar moños con este tipo. De shaker. Y obviamente. Ustedes saben que no me los voy a acabar todos. Porque son bastante. No. Qué belleza. Vean. Qué bonito. Entonces. Vean. De taquis y de chetos. Entonces. Como no me los voy a acabar. Obviamente van a ir también para rifa. De estos materiales. Vean. Qué bonito. De esa princesa. Este. De la Manelope. Este es del corazón. Mini tóxica. De este lo voy a hacer un material. Para que se lo ponga. A ver. Este es de las princes. De Barbie. De el bebé en pijama. Un conejo ahora para Pascua. Este es de la muñequita. No recuerdo cómo se llama. Pero es súper famosa. Este es del zorro de Dora. Un cactus. Marca. La rana René. Mario. Guau. Este baby Yoda está padrísimo. Cuánta cosa. Y como les digo. Ellos te hacen. De menudeo y de mayoreo. Si tú quieres para revender. Pues checa con ellos. O si quieres para tus muños también. Y traen muy buen material de relleno. Trae como piedritas. Súper padre. Viene el oso. Y macha. Macha o marcha. ¿Cómo se llama? Macha le digo yo. Como la gallina de marimar. La macha. Ay esa puerta. Viene la coca. La vaca. Vean qué cosas tan chulas. Tiene. Ali creaciones con estilo. El corazón con. El arco iris. De rainbow. El lápiz. Este que está padrísimo. Es de Rapunzel. Me encanta el Pascal. Este conejito de pascua. La gallinita. Esta gallinita se llama. La gallina que. Ay no me acuerdo. Pero está súper de moda con los niños. Chicas es que mis hijos ya están grandes. Y como que. Pues ya no sé mucho de caricaturas de niños chiquitos. Este de Barbie. Otro pochito. Y este de Hello Kitty. La neta si tiene un material muy bueno. Yo le estaba siguiendo sus ventas. Les digo durante un tiempo. Le estaba rastreando. Y antes de que yo checara su material. La estuve viendo. A ver qué onda. Cómo trabaja la mujer. Y pues sí. La neta si se los puedo recomendar. Mándenle mensaje. Coticen. Coticen existencias. A ver qué es lo que tiene ya listo para envío. O si quieren mandar a hacer. Pueden mandarle el diseño que ustedes quieran. Y si ustedes quieren de mayoreo. También se los pueden comprar de mayoreo. Claro que sí. O se van a vender por mayoreo. A partir del cuanto el mayoreo. Bueno. Pues lo tendrían que checar directamente con ellos en tienda. Pero pues están a súper buen precio. Y súper recomendados. Vean. Hasta el cactus tiene aquí. Tiene los detallitos. O sea que está padre Urix. Por aquí los voy a estar poniendo los datos. Y ya me dirán ustedes. ¿Qué onda? Si le han comprado o alguna cosa. Déjenmela de hecho en comentarios. Yo se los muestro. Y las veo en un próximo video. Bendiciones. Besos. Y hasta luego.